Y vamos a ver qué tenemos en la agenda nacional. A ver, Secretaría de Salud de la Nación firma convenio con Canaba Sociedad del Estado. Sí, esto se fue en el día de ayer. El gobernador Gerardo Morales lo firmó con el Secretario de Salud, con Rubinstein. Un convenio fundamental donde la provincia se compromete a través de la sociedad Canaba Sociedad del Estado a proveer al Estado, ya sea al hospital local o a los hospitales públicos, todo el cannabis necesario para llevar adelante los procesos investigativos. Hoy, ¿qué está reconocido por esto? Solamente la epilepsia refractaria, digamos. Pero bueno, están encaminados a una serie de patologías, más de una docena de patologías más, ¿no es cierto? Que hoy se están utilizando, pero están utilizando elementos que no tienen nada que ver con lo legal. Lo que se busca es ir avanzando fuertemente en este marco legal, ¿sí? Y que tiene que ver con patologías de dolores del cáncer, de dolores neurológicos. Bueno, todo tipo de otras actividades donde hoy se usan, pero lamentablemente no están contempladas. Con esto picó en punta la provincia y es un detalle fundamental, ¿no es cierto? En el 2020 tiene que estar ya produciendo Canaba Sociedad del Estado. El cannabis necesario para este tipo de situaciones y para empezar a comercializar. Cambiamos de placa. Histórica decisión de la CTA de regresar a la CGT. Sí, fue ayer en el mini estadio de Lanús con la presencia de Máximo Kirchner, Alberto Fernández, estaba Moyano. Bueno, muchísima gente, la decisión la toma Hugo Yasky de volver, hace 28 años se habían ido, ¿sí? Aquí hay que separar. Michelle ya dijo que no, que no está dispuesto a volver a la CGT. Pero aquí hay una confusión, porque todos dicen que se fusionaron después de 28 años y muchas hablan de algunos cuestionamientos que está planteando Rodolfo Dard de la CGT. Lo que se ha decidido en esto es que la CTA unánimemente decidió volver, ¿sí? Aquí empieza ahora las negociaciones con la CGT y todavía hay muchos pasos que dar en este tema. Pero ha sido un paso de fundamental importancia y sobre todo hecho a muy poco tiempo de unas elecciones, ¿sí? El movimiento sindical empieza a reagruparse de cara a lo que va a ser el acto eleccionario del 27. Es una noticia para el justicialismo de fundamental importancia. Cambiamos de placa. Cuando cambiamos de clavo encontramos que el gobierno pide reunirse con 15 provincias que demandaron los descuentos, ¿sí? A esta altura nadie sabe cómo se aplica el fallo de la Corte. Porque el fallo de la Corte dice que no anula los decretos. O sea, cuando usted va al supermercado le siguen descontando, ¿no es cierto?, el IVA en los artículos alimenticios, por ejemplo. Pero el Estado Nacional sí debe enviarle los fondos que dejan de percibir las provincias. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se llega a saber cuáles fondos dejan de percibir? ¿Cómo se sabe cuál es el efecto positivo de estos descuentos en la coparticipación? Bueno, esto es imposible saberlo. Para eso empiezan a buscar algún tipo de diagramación política para ver cómo se puede llegar a hacer con este tema. ¿Y qué papel juegan el resto de las provincias a las que no demandaron? Bueno, hoy el fallo de la Corte, que tuvo un tinte político demasiado, demasiado evidente, se ha metido en un pantano que nadie sabe cómo sacarlo de adentro. Es una medida prácticamente de aplicación imposible. El Estado quiere reunirse con las provincias, abrir un marco de diálogo, cómo continuar beneficiando a la gente, pero en esto, cómo acordar con las provincias para que todos se sientan satisfechos y estas demandas se paralicen.